Memoria Musical es presentado por PF Alimentos y Audio Música Historias musicalizadas en los recuerdos de un artista Conversaciones junto a María José Llanes En Memoria Musical, en Radio Z.cl Hola, hola a todos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Memoria Musical ¿Cómo estás, Max? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, muchas gracias Estamos con una súper invitada La podemos ver Está completamente con aires veraniegos Con una blusita desde Barcelona Verano, ¿verano todavía? Sí, verano Les presento a Emiliana Abril, también más conocida como Kinética Ella es productora, compositora, cantante, DJ chilena Ganó un premio Pulsar 2018 con su álbum 3 ¿Tenís solo tres álbumes? Tengo tres y estoy preparando un cuarto y un quinto Ah, ¿váis de dos en dos? Esta vez sí Ah, qué bueno Bueno, en el Pulsar 2018 ganó como categoría Mejor Artista de Música Electrónica Tiene muchas cosas que contarnos, me imagino De partida porque está viviendo allá en Barcelona Cuáles son sus proyectos Así que, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Emi? Bien, bien, muchas gracias por la invitación ¿Desde cuándo que estás viviendo allá? Viviendo, viviendo desde enero Pero hace cuatro o cinco años que vengo una o dos veces al año por trabajo Como por primera vez, de mucha suerte he podido venir Como con paisajes sonoros y músicas para montajes de danza Sí, a festivales y ahí empecé como a querer ya quedarme Sí, pues yo estaba leyendo de tu biografía y trabajo mucho con la danza De hecho, vamos a revisar como un video que está acá Que es Live de Fin de Mundo Sí Es un live largo, muy entretenido de ver, dura como media hora Y aquí también estáis, ¿siempre trabajáis con danza? No siempre fue así Siempre he estado ligada a la danza Pero en este caso partió porque precisamente con quien he venido muchas veces Rodrigo Chaverini, que es un coreógrafo Que es un coreógrafo bastante connotado en Chile Y muy seco y intérprete también Y él, bueno, él me introdujo más en el ambiente como performático y todo ese rollo más Básicamente danza contemporánea Y surgió que armamos un equipo muy bacán Y yo soy muy admiradora de su trabajo Y anteriormente a esto habíamos hecho una obra con la que hemos viajado por varias partes Conocí Egipto gracias a esa obra Que se llama Ruido Que es con el Chávez, el Paulo Fernández y yo Entonces Paulo Fernández era cargo como del audiovisual Chaverini del cuerpo, de la performance Y yo de todo lo que era sonido y música y qué sé yo Y ahí armamos un videoclip Nos llevamos súper bien El Paulo tiene un ojo exquisito para lo audiovisual Y armó un videoclip mío Bien sencillo porque a mí me gusta mucho Y es del tema Yo me voy de aquí Y a partir de eso viene la pandemia Un montón de cosas El lento fin del mundo Que yo le puse hacia el tema por eso Porque siento que se está acabando lentamente Y ahora ya siento que ya se está acelerando Ese acabo del mundo Pero en ese momento sentía que era el lento fin del mundo Y estábamos todos súper encerrados Sin poder hacer nada Y me contacto con el Chávez, con Chaverini Y le digo, oye mira, tengo ganas de hacer un live Pero eso se puede hacer solo en las casas Y en toda mi fantasía muy admiradora de la Beyoncé Y de todo ese rollo de que los bailarines Siempre había soñado como Incluso siempre quise ser bailarina de la Madonna O de la Batial Y me dijo, pero hagamos con baile Y yo decía, pero bueno Y para el contexto igual para mi rollo Como que al giro me iba como al cliché de las bailarinas Y las bailarines Y nada, pues ideamos esta pieza En un momento nos sentamos Y fue como, ocupemos la casa donde estás Que es una casa donde partió además el sello 11 Que era la ex casa de mi pareja Que él ya no vive ahí Pero en esa casa se hacían muchas cosas Y fue como, nos podemos tomar la casa Y fue como, pregunté Era así, él vivía con más gente Y fue como, sí Y después fue la pieza de mi pareja Y terminamos en el living armando este live En un patio Y que los bailarines corrían Porque esto fue un plano de secuencia Entonces era como Estábamos grabando el audio Y mientras yo voy grabando Que después se editó Era como Corre, corre, prende la luz Prende el estro Y corría el Andy y los bailarines Y prendían las luces Y así armamos una cosa muy escasiva Pero que Yo creo que quedó bacán Ay, como que te fuiste Ahí está Ahí estoy Nos quedamos en una cosa Que era una cosa muy casual Que parecía una cosa muy casual No, muy casera Muy de casa Muy casero realmente Pero muy Yo encuentro que quedó bacán Para los recursos con los que lo hicimos Qué exquisito que sea largo Es como para tenerlo de fondo En un carrete Sí, por una pantalla exquisito Qué buena ¿Y con quién estáis viviendo en Barcelona? ¿Te fuiste sola o te fuiste con tu pareja? Por ahora con mi pareja Estamos sosteniendo una relación a distancia Pero obviamente yo yendo para allá Él vino para acá Tuvo dos meses Y por ahora sí pues fue sola Porque en verdad era una necesidad Más bien mía que de él Que él me acompaña por supuesto En este proceso Pero él tiene hartas cosas allá todavía Entonces era como Era bueno ya Es momento de que yo me quiero ir Y muy conversado Muy buena onda En mucha paña Y aquí vivo con un bailarín Curiosamente Un bailarín catalán Que me ofreció su espacio Y compartimos un departamento precioso A dos cuadras de la Sagrada Familia Y eso Oye Oye ¿Y cómo la movía como española? ¿Te ha tratado bien? ¿Has podido trabajar? La verdad Mira a ver Me vine bien asustada Porque en general Te meten en harto susto Bueno Irte de tu lugar Siempre va a ser complejo ¿No? Sin pasaporte del lugar Sin visa del lugar Yo me vine con visa de estudiante A especializarme en Mastery Mezcla de audio Pero es una visa Que dura un tiempo ¿No? Y esa visa no te permite Trabajar muchísimo Ni nada Entonces Venía con muy poco dinero No me vine con beca Y Y muy asustada Como que no Lo vaya a pasar mal No va a resultar Nunca vaya a poder trabajar Y cuando trabaje Va a ser en el Poco menos que Limpiéndole los pies a la gente Con pipí De Chanchito No sé Unas weas así terribles Y finalmente Hasta ahora Por lo menos Ha resultado ser todo lo contrario Estoy en un lugar Que me gusta mucho vivir A mí bachandona Me gusta mucho Me 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 siento muy Muy cómoda La verdad Me gusta el formato La cultura La ciudad es exquisita Es pequeñita Es muy cómodo ser mujer acá también Se siente Una comodidad Diferente Y en términos artísticos Está todo pasando acá Como Está pasando mucho En danza En música En teatro En todo Y se siente una efervescencia Súper rica Y Claro Mi música Igual es de nicho Pero Lo que pasa es que hay más nichos Y Se generan Espacio de trabajo En los nichos Y eso es muy bacán ¿Y estáis con visa ahora? De estudiantes Bacán O sea Estáis media Media ¿Cómo la renovás? Y la renovás eternamente Así pues tengo que Ahora de hecho Volví dos semanitas a Chile A renovarla Porque me acercaron En un magister Para Composición de música Para cine ¿De quién? ¿De quién? ¿Se va a estudiar allá? Fue Sí Fue Así El magister Es soñado Porque es en Como en el Conservatorio de Cataluña Tenéis como Una orquesta Para ti Para trabajar Yo no tengo título universitario Yo soy autodidacta ¿Cachai? Y presenté ¿Cómo lo lograste? Sí Currículum Mira he hecho esto Esto a pico Y me encanta Y he tenido muchas ganas Y esto Esta música ¿Cómo lo lograste? Yo Treinta y cinco ¿Y las becas? ¿No tuviste problema con la edad? No, no Beca nada No tengo beca Perdón Perdón No, no Beca no No tengo Yo personalmente No puedo acceder a becas Porque no tengo título universitario Claro ¿Y qué es lo que me he dicho? Entonces me perdí Un magíster Ah, ya Me quedé en el magíster Que lo voy a tomar De hecho ahí estoy trabajando ¿Y no te piden título para el magíster? Acá no La hueá del título es como O sea Igual te A ver Para cosas artísticas Igual te verifican Que estoy capacitado ¿Cachai? O sea Si por ejemplo Yo no hubiese hecho nunca música Digo Ah, me encantaría hacer música para cine Y postulo un magíster al conservatorio Evidentemente no vaya a quedar Pero Pero en general Si estoy capacitado Y consideran que Está ahí dentro del perfil De lo que a ellos les interesa tener En general En las escuelas En las universidades Te dejan entrar Con título universitario No sales con título de magíster Ahí tienes que ir convalidando Otras cosas Si quisieras sacar El título de magíster Pero puedes estudiar igual Y sales con una titulación Legal Que te permite Funcionar En todo el mundo Digamos Entonces Está bacán ¿Cachai? Y quedaban 15 personas Y empresas Quedé Y me fui a Chile Ahora a renovar la visa De estudiante Y me devolví ya Para empezar este cuento Ahora en octubre Felicitaciones Que buena Gracias Me encanta Que bueno Yo no cachaba Que estabais Haciendo tantas cosas Y es que igual Hace rato que no saco música Y estuve un bajón Más o menos Como con el rollo musical Igual Que nos pasa a todos Me imagino A los artistas A los artistas Pero como La gente Que en los procesos creativos Pasa Y en Chile Por sobre todo A mí No digo que A todo el mundo le pase Pero Estuve mucho rato Como en contra de la corriente Y como en la precarización Y como Vamos que se puede Y con una situación Muy aplastante Entonces en un momento Fue que No quiero seguir pagando Para tocar Yo entiendo que Esto significa En invertir Invertir Porque así funciona ¿Cachai? Pero ya me cansa Con invertir Y que nunca sea recíproco Ni por nada ¿Cachai? Ni porque No hay espacio Para tocar Porque No hay tantas cosas Para popular Porque Bueno Es un contar al año Que tenés que competir Con todos tus pares Es muy difícil Si no tenés plata ¿Cachai? Como realmente Se hace más cuesta arriba A menos que Justo hiciste una cosa Muy increíble Y le tortaste Y te disparaste Pero yo creo que Sos uno Entre muchos ¿Cachai? El resto Es arte Inversión Inversión de tiempo Inversión de plata Es así Dejé de hacer música Mucho rato En un momento Fue como Ya no quiero más Esta hueá Como Me Chao Prefiero trabajar En cualquier cosa Bueno siempre Trabajo en cualquier cosa Pero Nunca he vivido De la música Pero fue como No, no puedo más Y ahí fue como Ya entonces Es el momento De irme a Barcelona Voy a estudiar Voy a Cachai Onda Me debo estudiar Siento que me debo eso Nunca pude Voy a ir a Cachai Onda Y acá como Claro La ciudad La gente Las cosas que ves Como que me ha ido Reviviendo eso Y retomé a hacer un EP Y un disco de cuerda Que ya está casi listo Y que es un disco De como 8 temas Con orquesta de cuerda Entonces por eso Salen dos discos Se supone que A finales de este año ¿Dos discos De cuántas canciones Cada una? O temas? El 5 Que es el de cuerda Sería de 8 temas Y el EP Que voy a sacar Que es el 4 Me parece Yo creo que hasta ahora Son 4 o 5 temas Que es otra bola Eso es mucho más electrónico Y ahí yo me voy a tirar A la piscina Con mezclar Mis propios temas Que fue lo que vine a estudiar Y Es una cuestión Más para mi alma Más que Más que nada ¿Cachai? Pero como Como Poner en práctica Digamos Lo que vine a hacer Que bacán Felicitaciones Gracias Empecemos con los recuerdos Vamos con el primer recuerdo Que elegiste Congreso Y esta canción Yo no la conocía De Congreso Uy Es preciosa esa versión Pedro Aznar la canta también Yo no la cachaba Para nada Oye ¿Por qué quisiste elegir Congreso Y esta canción En particular? Porque para mí Congreso Es una de las bandas Como más De las bandas No la única Importante Es como en la música En Chile Que hizo toda esta mezcla Como de la fusión Y Y no sé si tanto Folclor Pero como Como con esta cosa Más particular Quizás un poco Más gringa también Como en el rollo Más musical Que tienen Bueno mi papá Tocó ahí un tiempo También Pero yo Congreso Lo escuchaba En la casa Desde que era niña Y Siempre me gustó mucho Su música La encontraba Como Ahora lo entiendo Armónicamente Muy distinto A lo que Había escuchado Chileno Hasta ese entonces Y Siempre me ha gustado Mucho La música que hacen Y ese tema En particular Me acuerdo que lo escuché En un concierto Que fui a ver En el teatro El Puente Hicieron como Una seguidilla De conciertos Que llenaron Y De repente Dijeron Bueno Estaban presentando Este disco Me parece Que es La loca sin zapatos Y vamos a cantar Una versión De este poema De Pablo Neruda A mi Neruda No me mueve mucho Nada Pero Escuché esta canción Y fue como Para mi fue cine Fue como Porque es lenta Y va como sumando cosas Y dice este poema Me encuentro que Acompaña muy bien Lo que canta Y era como Que me fui Así Me fui a un viaje Y dije Esta canción Y cada vez que la escucho Igual es bacán Porque vuelvo a ese lugar De nuevo Como A esa sensación De ese momento En vivo Que la vi Y me lleva Realmente Algo cinematográfico Eso es como Lo que me gusta De ese tema Que bacán La semana pasada Honraron a Congreso Y la Yo creo que es Como parte De los favoritos Sí Y esta canción Yo no la conocía Así que muchas gracias Porque Es bacán Sí Rico conocer Otras canciones de Congreso Uno conoce Uno conoce las más típicas O Las más típicas Como el disco Ya no me acuerdo Cómo se llama Yo tenía El compact De este disco rojo No me acuerdo Cómo se llamaba el disco Ay yo tampoco Me acuerdo Los nombres De los discos Pero debe ser El clásico Que siempre son Los temas Que uno conocía De Chica Sí Este igual Tenían Unas cosas Como con El de Isabel Parra Bueno ahí me voy a acordar Ya Sí Terminal Aparte que uno Los puede ver Todavía Así son los más ricos Están súper vigentes Es verdad Y tocando Un montón Así Sí Bacán Y son grandes músicos Son muy generosos Yo viajé con ellos A Juan Fernández Estuve 28 horas Arriba De un Buque Con ellos Guau Ulises ¿Será un buque? No ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso atlántico? No No ¿Crucero? No 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 Juray Era de la Armada ¿Buque de la Armada? Ah ¿Buque de la Armada? Muy bien Y ahí nos fuimos Con los congresos Y fue la media experiencia Conocerlos a ellos Yo creo que es como Bueno, la isla Es algo que Lo tengo súper en mi corazón Es como de mis lugares Favoritos de la vida Pero también Lo que más me llevo Es esta aventura Con los congresos Así heavy De ir y de alta Pues estuvimos Cinco días por ahí Y más los tres de ida Tres de vuelta En el buque de la Armada Y conversando Sintiéndonos mal Contándonos la vida Con el pancho saso Así me ayudó Una tarde entera A no terminar en enfermería Así Muy bacán Guau En el buque de Valparaíso Y mucha Un maestro Alguien muy sensible Muy sencillo Muy generoso Increíble Que bacán Sí Muy increíble Vamos con el segundo recuerdo Que ella ya no nos conocía Así que bacán Que desastre Ah no Que desastre Es un tema Del Malamía Sí El tema Del Malamía Sí De Luca Puta que la Lucas La gente que no sabe Lucas La Foca Jackson O el Melamía El Malamía Se llama ahora Se lo cambió Que también La Jaira Parra Cuando la entrevistamos Lo honró Y Y ahí contamos Que Que yo lo cachaba También Y que Pucha que es talentoso Tu hijo Tu hijo Es lo máximo Sí Es lo máximo Es poco objetivo Quizás decirlo Porque claro Viene de cerca La recomendación Pero es el espacio Pero de verdad Yo creo que Es Increíble Tiene un talento Increíble Una sensibilidad Impresionante Compone precioso Es súper moderno Como que suena Súper al estándar De muchas cosas Que están sonando Y solo Que también Viene autodidacta Y bueno Y además Me cae muy bien Porque eso Eso es muy bacán Porque Está obviamente El amor implícito Madre-hijo Que es normal Es algo que Existe Algunos se llaman Porque otros Pero Pero es una cosa Como que incluso Está inculcado Como que eres madre Y tienes que querer A tus hijos Pero yo Aparte de que lo amo Así profundamente Y lo extraño Mucho Me cae demasiado Bien Nos llevamos Muy bien ¿Cuántos años Tienen de diferencia? 14 Llevamos los 14 Qué chiquitita Fuiste mamá Sí Sí Por eso No podía estudiar También Sí Mira Sabés que yo creo Que si no hubiese sido Mamá a esa edad No hubiese sido mamá Siempre lo he pensado Sí Fue bien Bien Intenso Igual En el sentido De que Claro Yo no tuve Mucha adolescencia Ni juventud Tampoco Porque además Yo me fui Chica de mi casa Yo me fui Tuve al Luca Y a lo que te sé Yo ya estaba viviendo Sola Trabajando en Mil Guedas Manteniéndome sola Y manteniendo al Luca Obviamente Entonces Estuvo intenso En ese sentido Sacando cuartos medios Con exámenes libres Teniendo Dos pegas En el día Para poder Pagar arriendo Colegio Comía Todas las cosas Y Y además Alguien que lo cuidara Mientras trabajaba Y llevando el colegio Y haciendo el show Y toda la cuestión Que significa Criar Pero Como que lo pienso Y Pues demasiado Bastante O sea Si me preguntaran De nuevo Si lo repetiría Lo repito Exactamente igual Como que no No sé Fue como En el momento Que tenía que ser Como Y de la manera Que tenía que ser Dura Dolorosa Pero fue Bacán ¿Cachai? En ningún momento Me pasó por la cabeza Por ejemplo Que es normal También que te pase Como Puta la weá La cagué Porque tu Un hijo O no debería O O Este difícil Esta weá No quiero más Como Nunca Nunca Porque además Lucas Era un niño Muy Simpático Era muy entretenido Estar con él Criarlo Hacer cosas Enseñarle cosas Absorbía todo Fue muy músico Desde chico No Bacán Bacán Y Y claro Yo ahora lo veo Porque además Él decidió irse a Argentina A estudiar Y hacer cosas O sea le encanta Buenos Aires Y empezó a contratar gente Y de repente me dijo Ya me voy Lucas se va Y yo ahí dije Ya Yo me voy a Barcelona Ahora también yo Yo también voy a estudiar Y Y fue bacán eso Como que compartimos Lo que nos está pasando A distancia Lo extraño Bueno Nunca Nunca lo había dejado de ver Tanto tiempo Nos vemos hace nueve meses Harto Sí Mucho Pero Pero sé que está bien Sí Súper bien ¿Está estudiando Aparte? No Sí Empezó en Chile Online Y terminó allá Como una especie Como de Un batillerato Pero es como una especial Como una especialización De música Y otras cosas Y ahí lo terminó Y después ya se dedicó Como a trabajar Y está como en un estudio Está produciendo otra gente Bueno Va a tocar en el Primavera Sound De Buenos Aires Es parte del cartel De la UEA Sí Bueno La Javiera Parra Cuando la entrevistamos Lo describía Como el espineta chileno Esa onda ¿Cachai que me la encontré acá? ¿Ah? A la Javiera me la encontré acá En el Primavera Pro Es parte del Primavera Sound Y ella se me acercó Y me dijo Hola Es muy buena onda Ella Soy tu fan Y yo así como Me iba confundiendo Fue lo primero Que él pensé Me dijo No Si te cacho Tu último tema Empezamos a hablar Y de repente Y tu hijo Me dijo La cagó La cagó Así también Le tiré un montón De flores Y yo así No sé Hermoso Y tan talentoso Y todas esas cosas Y ese tema Que elegí Es de él Bueno Porque es de él Porque su disco Lo encuentro Increíble O sea Es un disco Que yo ando escuchando En la calle ¿Cachai? No es solo porque Ay el niño Qué lindo De la música que hizo Sino que es un disco Que tengo en mi colección De discos Y ese tema En particular Lo encuentro Brígido Toca toda mi fibra De todas las emociones Que en algún momento He vivido En situaciones Que me llevan Una de esas letras Y es muy bacán Ay voy a escuchar el disco No lo he escuchado El disco está a la raja ¿Y es su segundo disco? No su primero Es su primer disco Yo había dicho Un video clip Que hizo en Triana Sí Es parte de ese disco Esa nación Qué bacán Y ahora está haciendo Otro disco ¿No? Está armando Está armando disco nuevo Está ahí Preparándose Para ¿Ha tocado igual En el mundo de la serie? ¿Cómo tienen los contactos? De cueva Es que Tiene cueva el local Y es talentoso Y la gente Como que lo quiere Y es como Entró Justo consiguió Un contacto Y lo habían escuchado Ha tocado harto allá Y de repente Pum Se dio Y ya nos sigue tocando Con el Alex Para la gente que no sabe Era el guitarrista El Alex Sambante Que hay mucho ojo A Alex Sambante De llamarlo Porque el Alex Toca con gente Pro, pro, pro Sí, no Sí, no Sí, cuando me contó Tocó con la Camila También Cuando me contó Bueno, lo fui a ver Tocar con el Alex En Matucana 100 Y no Yo también fui Yo también estaba Yo lloraba Sí, gritaba Y Que cantaba Tanta Como que me gusta El rollo Que tiene arriba El escenario Tiene mucha Mucha Esplante Como que No, bacana Súper bien No, con el Alex Me parece que no Porque además Alex Está en Estados Unidos Estados Unidos México No ha sacado Música nueva Tampoco está girando Y me imagino No sé qué conversaciones Tendrán ellos ahí En verdad Como Pero sé que él está allá Lucas está en Argentina Supongo que en algún momento Se encontrarán nuevamente No tengo idea Bueno Le mandamos un saludo A Bueno, obvio que va a ver Este programa, ¿no? Sí Espero Le mandamos un saludo A Lucas Y está invitado al programa También Me encantaría Que Oye Nos vamos a ir revisando Un video tuyo Que se llama Kinética O sea Kinética Se llama Yo me voy de aquí Que es muy bonito Es el Es el video Que te contaba Que lo hicimos Con el Chave Y el Paulo Súper Y aprovecho Antes de que nos vayamos A ver a la Emi En este video Que se llama Yo me voy de aquí Vamos a darle las gracias A los oficiadores Que no lo había hecho Así que Un gran saludo Y muchas gracias A audiomusica.com Que nos acompaña Y que hace Que todo este programa Sea posible Desde hace un año y medio Y en audiomusica Puedes encontrar .com Y también Preciamente Puedes encontrar Todo lo que tú quieras Con respecto a la música Desde instrumentos Posible Y nos vamos a este comercial Junto con Kinética de fondo Vamos a ver el video Completo Unos pequeños comerciales Y volvemos Con Memoria Musical No hay sincronía No hay sincronía No hay que estar Yo me voy de aquí Defraudada De peña Compro pasajes A Cualquier lugar Donde soñar Donde soñar Yo me voy de aquí Y la ruta Me va a explicar Voy por tierra Por aire Y la ruta Me va a explicar Voy por tierra Por aire Y por mar Ven a mi Soledad Pasatiempo Libertad Mirando lejos Donde el sol se apaga Me guía El firmamento Mirando lejos Donde el sol se apaga Me guía El firmamento Defraudada De pelear Contro pasajes Ah Llevo lo puesto Escribo historias Relatadas Con mis propios besos Mirando lejos Donde el sol se apaga Me guía El firmamento Mirando lejos Donde el sol se apaga Me guía El firmamento Yo me voy de aquí En audio música En audio música encontrarás Lo mejor y los más variados Instrumentos musicales Para hacer explotar tu talento Y el audio de mayor calidad Para que tu pasión por la música La lleves a otros niveles Guitarras Bajo Teclado Ah que lo tuyo es la electrónica Los mejores sistemas de DJ Ah que no tocas ni el timbre Pero adoras la música Más que cualquier cosa Sistema de audio Parlantes y amplificación Los mejores Y a todo alcance Visítanos en nuestras Distintas tiendas físicas Que tenemos en el país Pero en pandemia Revisa absolutamente Todo nuestro catálogo Y todo lo que necesites En nuestro sitio Audio música Punto com Audio música La tienda de instrumentos musicales Y audio pro Más grande del país Pronto podrás decidir El 4 de septiembre Deberás votar si apruebas O rechazas la propuesta De texto de nueva constitución Deben votar Todas las personas Habilitadas para sufragar Porque en este plebiscito Votar es obligatorio Para votar Es clave saber dónde Ya que tu mesa No será la misma Y tu local Puede haber cambiado Revísalos a partir Del 13 de agosto En CERVEL.cl O llamando al 606.166 Porque tú decides Vota Servicio Electoral de Chile CERVEL Estamos aquí de vuelta Con la EMI Y Qué rico, ¿no? Ya es de noche Vimos el paso del tiempo En el programa Ah, de veras Partió y yo te decía Parece como A las 6 de la tarde Oh, qué rico el veranito Qué bacán Sí La verdad es que el invierno Es muy agradable también Tengo que decir ¿En Barcelona? Sí Más que en Chile Es mucho más rico O sea, para mí Como que Yo siempre estoy en el invierno Por el frío Y todo A mí me gusta mucho el frío Acá sí es frío Pero la diferencia Es que siempre hay sol Tenía unos cielos espectaculares Con sol todo el día Y la ciudad se ve preciosa Se oscurece más temprano Es frío y todo Pero igual está la playa Y igual me bañé en invierno Ah Claro, igual fue carnaza Pero Pero Es distinto Es mucho Yo creo que es más llevable Mucho más llevable No hay contaminación Como que A mí me gusta ¿Cómo? Que a mí no me gusta el invierno Y aquí yo lo sufro Y siempre pienso Que en Europa Me moriría Ah, es que claro Si se va más para el norte Sí, onda Alemania Bueno, Inglaterra Son lugares que son oscuros Y fríos Y mucho Mucha oscuridad Muchos meses Pero Barcelona no Pues está En el Mediterráneo Entonces como Esa cosa como más Privilegiada del clima Y de la luz ¿Cachai? O sea, no es un invierno duro Crudo Así Pesado De hecho La gente aquí sale En invierno Como sale en verano Y las terrazas Están llenas de gente Tomando chela Y comiendo Como que No para la vida Además Entonces se siente Igual como una cosa Mucho más tranquila Oye ¿Y vivir En un lugar tan turístico No te mata? Sabés que sí Un poco al principio Pero cuando Están los meses acá Que no son full turismo Que es Mayo, junio Aquí es una Gua insoportable Insoportable El resto del tiempo Más que nada Entra y sale un estudiante Porque viene mucha gente A estudiar Y los turistas Siempre están Todo el año Alemanes Inglés Francés De Fachai Como De más cerquita Pero la ciudad Es terrible Piola En De enero A principios de mayo Es otro Barcelona Es otro Barcelona Que yo conocía Viniendo en épocas De verano Y ahora Ponte tú No sé Agosto Es full verano Y está súper Piola la ciudad Porque la gente De aquí Se va a vacacionar A otros lados Hay muchos locales Que abren No sé Todo agosto Abren hasta las 2 de la tarde Y de ahí por la tarde No abren más O lugares que cierran Todo agosto Porque se van de vacaciones Está más vacía la ciudad ¿Cachai? Y vaya a la playa Y hay menos gente Y ya septiembre Octubre Ya empieza El año escolar Entonces Es otra la dinámica No se siente tanto Ese full, full, full Turismo Que se siente En mayo, junio Hasta mediados de julio Que es bien desagradable El resto del año Para mí por lo menos Muy piola Ah mira Cuéntate Qué rico Sí Tercer recuerdo Antes que se pase la hora Andy Bueno El Andy es tu pareja Sí Qué talentoso Es seco Sí Es otro seco Muy bacán También viene de cerca La recomendación Pero Pero es verdad Que es muy seco Y Y hace una música Que siento que no La está haciendo Otra persona En Chile Por lo menos Y claro Y tiene un bagaje Increíble Por el Andy Estudio Sonido Y composición En el conservatorio Y viene de la música Doca Tiene partitura Lee música Tiene un rollo Además como Le encanta el pop Entonces mezcla Como toda esa cosa Como más Teórica Técnica Y como Docta Con esta cosa Mucho más Desarmada Y moderna Que es la música pop Y la electrónica Y esa combinación Encuentro que La lleva Súper bien A cabo Y ese tema Ya Es un disco Sí Es un disco Que se acosa De poco Que se llama Noviembre Que tiene puro Fit De gente De hecho Me invitó a mí A cantar un tema Y está El Javier Barría El Andrés Lantón Está la Calimut Está Está la Tindy Está El Odo Chico Se me van a quedar Personas en el tintero Pero Hay Hay Ata gente Metida Y Con cada persona Hizo un track Y en este caso Hizo este Con la Calimut Que para mí Es mi favorito Del disco Es increíble Este tema Me gusta mucho Qué bacán Y me gusta Que la Calimut Canta más Porque ella tiene Un sonete Bien particular Para cantar Cuando tenía Su proyecto Sí Pero Aquí como que Siento que se sale Un poco de ahí Y Súper linda Su voz Muy bacán Qué bacán Sí Calimut se notó Que hace tiempo Está como Como que ya No tiene ese proyecto No Parece que no Que es Pome Pero Pero Pome porque era bien Audaz Era bien distinto A todo Ah muy bacán Sí Sí Muy bacán Sí También le mandamos Un saludo a Landy Y un saludo a la Selin Y ella yo encuentro Que es muy talentosa Además Ha hecho que hace otras cosas Como Es bien artista Yo no la conozco O le hice un par de veces Bacanes Son muy buenos Sí Y como que tiene este rollo Como visual Y bueno Es actriz también Como No sé Me encuentro bien Bien Bacana Ella Como Sí Súper talentosa Súper Súper talentosa Sí Sí Ahí se No está Yo igual le propuse El año pasado Estuvimos grabando La teleserie Junta Y yo le propuse Invitarla Dije Te quiero invitar Y no sé qué Y ahí ella me contó Me dijo No Que no estaba No estaba con el proyecto Que vuelva Que vuelva Detrás de las cámaras Estoy detrás Estoy detrás Estoy detrás Un proceso Igual Obvio El espacio está abierto Para cuando quiera Ella lo sabe Así que Un beso también Para la Celine Y nos vamos Ya nos vamos Ya se nos fue la hora Y nos vamos a ir Escuchando 16.20 Ah Nos vamos a ir A ver completito Por favor Si tienes algo Que decir Algo que promocionar Algo que contar Es el momento Nada Que escuchen Que escuchen música Que escuchen música Distinta Bueno Aprovecho para El dato del sello Del sello 11-11 Que es mi sello Donde está la IO El Andy Esta La mía Bueno Está mi proyecto Esta chatarra Que es un ensamble De música contemporánea Con electrónica Hay cosas interesantes Ahí Hay otro sello Re bueno Que es el rock Que también Tiene que ser Que serás más roquero Pero tiene que estar bien buena Que también es chileno Y Nada Pues que a fin de año Ya se vienen Disquitos nuevos Que estén atentos ahí Y vienen unas cosas Horas también aquí Que voy a hacer Desde Barcelona Que voy a estar comunicando Por las redes Que tengo muchas ganas De contar Pero no puedo todavía ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? Porque estoy ahí todavía En conversaciones Pero Creo que va bien Entonces Prontamente Lo anunciaré Así que eso Y gracias por invitarme Muchas gracias No Qué bueno que resultó La semana pasada Tuvimos ahí Un altercado Horrible Yo Esta semana También tuve Manacuea Como que también Me pasó algo Con la luz Con el agua Así que te entendí Bacán Max Muchas gracias Por todo Un placer Muy entretenido Muy entretenido Sí Siempre es un placer Sí Y yo Me llamó la atención La Emiliana ¿Verdad? Sí Me llamó la atención El coraje que tiene De una mujer bien chora No Gracias Sí Ammirable Muchas gracias Sí Muy bien Te felicito Gracias Yo soy todo un cobarde Admiro eso Miren Aferrá Irte a Barcelona Sin saber Qué va a pasar Sí Pero Va todo bien Hasta ahora Así que Y al final Siento que todo Es aprendizaje Bueno Incluso lo malo Todo es experiencia Todo al final Es bueno Como Suena super Loco Y hippie Pero de verdad Que es así Como Nada malo Puedes sacar De un cambio Como ese Y eso es muy bacán Es como lo que El motor Igual Oye Emi Tu casa Ah perdona Max Es muy carnaza Que ocupaste el término Carnaza En antes Carnaza Sí No lo escuchaba hace tiempo Está bueno Oye tía Y tu Y tu departamento Yo tuve el placer De conocer la casa De la Emi Como en Pedro Valdivia Que da ¿O no? Con Diego en el oriente No Un cumpleaños Ah Ese depa Ah Maravilloso No Ese depa Yo Viví ahí Porque una amiga mía Se fue A Nueva York A vivir Y me dijo Te puedes quedar Tres meses Hasta que yo vuelva Y cierre como el cuento Y me vaya de nuevo A Nueva York Y le dije Obvio Y pagamos el arriendo A medias En ese tiempo Porque un departamento Era un departamento Muy caro Sí Era un departamento Carísimo Y me dijo Paguémoslo a media O pagáis menos tú Porque además me quedé cuidándole el perro Digamos los perros Era como obvio Y pagué mucho menos Y pagaba las cuentas Obviamente de lo que yo usaba Y ahí estuve tres meses En ese lugar Bueno Ese departamento Era un sueño Era muy bonito Me acuerdo Sí Ah Te lo dejó amoblado O sea Las cosas que habían ahí Eran de ella Todo era de ella Era su casa Yo llevé mi ropa Y comía Ay Qué perra Tratamiento Impresionable Mucha historia Súper Un placer Muchas gracias Un placer Haberte conocido Un poquito más Y bueno Si estoy por las Europas Te mandaré La visa Excelente Decía que vaya Imagínate Pero Igual Ah Igual Vamos a decretarlo Vamos a tomarnos algo Sí Vamos a decretarlo Así que cuando vaya Te voy a Te voy a mandar Para que nos veamos Genial Mucha suerte Y mucho éxito En tus proyectos Que se vienen Y que resulte Todo eso Gracias Max Nos vemos La próxima semana Chao Que les vaya muy bien Chao Este muro Así partió Entre nuestras partes Ya es tarde Para hablar El sentir Ya no es igual Voy a respetar Que en mil rincones hay Parte de una historia Que yo se fue Real Y veo El tiempo Que juntos Buscamos combinar el color Ahora Los días Son fríos Nuestros caminos Son distintos Este muro Así partió Entre nuestras partes Es Ya es tarde Para hablar El sentir Ya no es igual Voy a respetar Que en mil rincones hay Parte de una historia Que yo Que en mil rincones hay Adiós. En Audio Música encontrarás lo mejor y los más variados instrumentos musicales para hacer explotar tu talento y el audio de mayor calidad para que tu pasión por la música la lleves a otros niveles, guitarras, bajo, teclado. A que lo tuyo es la electrónica, los mejores sistemas de DJ. A que no tocas ni el timbre, pero adoras la música más que cualquier cosa. Sistema de audio, parlantes y amplificación, los mejores y a tu alcance. Visítanos en nuestras distintas tiendas físicas que tenemos en el país, pero en pandemia, revisa absolutamente todo nuestro catálogo y todo lo que necesites en nuestro sitio audiomusica.com. Audio Música, la tienda de instrumentos musicales y audio pro más grande del país. Fácil, hazla fácil, con PF, te regala tiempo, te regala vida, PF. Pronto podrás decidir. El 4 de septiembre deberás votar si apruebas o rechazas la propuesta de texto de nueva Constitución. Deben votar todas las personas habilitadas para sufragar, porque en este plebiscito votar es obligatorio. Para votar es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Revísalos a partir del 13 de agosto en CERVEL.cl o llamando al 606-166. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. CC por Antarctica Films Argentina